Tengo de cualquier lugar, de mil errores atrás De este cantante que nos da, de sufrir y o de su bagaje ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo como ti las heridas, de tantos años de tu cara Hoy los demonios me confían, con mis distintos de maldad ¿Tú cómo estás? 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 ¿Tú qué estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú qué 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 estás? ¿